Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de charlas diversas. La verdad es que hace mucho que no estábamos con todas vosotras y vosotros y también es verdad que os echábamos mucho de menos. Hemos querido que pasaréis un verano tranquilo y relajado, sin estar pendientes del Zoom y quizás se nos haya ido un poco de las manos, también es cierto. Aunque hemos procurado manteneros informados en nuestras redes sociales, a la que os recomiendo os acerquéis. De hecho, aparecerán los enlaces en el chat, al menos eso espero, un alma caritativa por favor que los ponga en el chat. Y os cuento, la red estatal de hermanos y cuñados ha vuelto al trabajo hace unos días para analizar el curso pasado y buscar nuevos objetivos, nuevas metodologías, nuevos espacios, etc. Todo para consolidarla como un instrumento tremendamente positivo para mejorar la vida de nuestros hermanos, cuñados, sobrinos, primos, tíos, amigos, etc. Pero también nuestras propias vidas y las de nuestras familias. Y para fortalecer en la medida de nuestras posibilidades a nuestras asociaciones y federaciones, a plena inclusión y al movimiento asociativo en su conjunto. Qué mejor manera de comenzar este nuevo curso que con esta charla diversa, donde contaremos con Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión, junto con Aroa Martínez y Raquel de Miguel, portavoces de la red estatal a las que a continuación presentaré y daré la palabra. Pero antes, para aquellas y aquellos que os conectáis por primera vez y queréis saber algo más sobre la red estatal, os pediría que por el chat, por el privado, si queréis, nos enviarais vuestro contacto, teléfono o correo electrónico, bien a Bea o bien a mí, a quien queráis, a Raquel o a Aroa incluso. Y desde la comisión de acogida, en breves fechas, nos pondremos en contacto con vosotras y vosotros para hablar y para contaros. También para quien no conozca qué es o en qué consiste en la charla diversa y cuál es su desarrollo, os cuento. Como su propio nombre indica, es un espacio para hablar tranquila y libremente sobre determinados temas que nos ocupan y nos preocupan, de manera especial a los hermanos y cuñados, es decir, a las familias y al movimiento asociativo. Desde opiniones que pueden coincidir o no, pero que al ser diversas enriquecerán mucho el debate, porque todas y todos los que estamos hoy aquí vamos en el mismo barco y tenemos que remar en la misma dirección. Eso que no se le olvide a nadie. En mi papel de moderador iré dando paso a estos temas, cuestiones, preguntas, reflexiones, e irán hablando sobre ello nuestras tres invitadas. Pero como hacemos en todos los espacios que realizamos desde la red, habrá un tiempo para vosotras y vosotros, los que estáis conectados. Podréis preguntar a las invitadas, podréis reflexionar, aportar, lo que queráis. Sentiros libres. Podréis hacerlo bien por el chat o bien levantando la mano, cuando terminen Carmen, Aroa y Raquel. Intentar ser breves en las intervenciones para que tengan cabida un mayor número de personas. Si no, me veré obligado a intervenir y sabéis que lo hago. De hecho, lo voy a hacer ahora conmigo mismo, porque me estoy enrollando muchísimo, como casi siempre. Vamos con nuestras tres invitadas. Os presento por un lado a Carmen Laucidica, a la que quizás algunas y algunos de vosotros no conozcáis. Es la nueva presidenta de Plena Inclusión elegida en el pasado Congreso de Valencia. Nació en Guernica, Vizcaya, aunque ha vivido en Caracas, Madrid y en la actualidad reside en Gran Canaria. Ha trabajado en distintos puestos de responsabilidad en una entidad bancaria y ahora está jubilada, aunque no lo aparente. Está casada y es madre de tres hijos, Mario, de 33 años, con autismo. También es hermana de José Antonio, persona con discapacidad y ha fallecido lamentablemente. Buenas tardes, Carmen, y bienvenida. Buenas tardes, Néstor. Un placer. También nos acompaña Aroa Martínez, portavoz de la Comisión de Información de Informanos de la Red Estatal, llevando a cabo un trabajo fantástico en nuestras redes sociales. También pertenece al grupo de portavoces, elabora los fantásticos carteles de difusión de nuestras acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido, es y será un pilar fundamental de todo el movimiento de hermanos, tanto a nivel provincial, regional como nacional. Es licenciada en Derecho, trabaja en el Centro Integrado de FP de Coca, Segovia, pero sobre todo y ante todo es hermana de Carlos, Tete o Tete. No sé muy bien, ahora nos lo dice Aroa. Con parálisis cerebral, perteneciente a la asociación Aspace Salamanca y con grandes necesidades de apoyo. Buenas tardes, Aroa, y bienvenida. Muchas gracias, Néstor. Y para finalizar, os presento a Raquel de Miguel, licenciada en Trabajo Social e integradora de personas con discapacidad intelectual. Actualmente es trabajadora social y responsable de voluntariado en ONCE Salamanca. Podría dedicar una charla entera a hablar de la importancia de Raquel en todo este movimiento de hermanos, pero ella no me dejaría. Pero sí os digo que tiene gran parte de culpa de que hoy estemos aquí, porque estando en prácticas en Asprodes-Alamanca y luego trabajando en esta entidad, puso en marcha el comité y grupo de hermanos de Asprodes, allá por el año 2009. Creyó, como profesional comprometida, que era crucial comenzar a trabajar con los hermanos, cuñados, etcétera, en las entidades, y lo consiguió. Y fijaros si se enganchó todo esto, si le enganchó todo esto, que ahora es otra hermana más. Para los hermanos de Asprodes, y una amiga con mayúsculas para el movimiento de hermanos y cuñados a nivel nacional. Aparte es portavoz de la Comisión de Creación de Grupos, del equipo de portavoces de la red, del grupo provincial de Salamanca, del comité de hermanos de Asprodes, etcétera, etcétera. Y ya paro. Buenas tardes Raquel y bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Pero si yo te di dos líneas. Ya, bueno, ya, pero ya yo soy más intenso y extenso sobre todo. Pero no, ya comenzamos. Y creo que como no podía ser de otra manera, me gustaría comenzar preguntando a Carmen la visión que tienes tú a título personal y también quizás la de la nueva Junta Directiva de Plena sobre el movimiento de hermanos dentro del movimiento asociativo y sobre la red estatal. Y qué se puede hacer desde plena para consolidar la red y generalizar este movimiento de hermanos. Y a Aroi y a Raquel que nos den su punto de vista sobre estas cuestiones y nos comenten lo importante que puede resultar la red y los grupos de hermanos para las asociaciones, federaciones, confederación y sobre todo para nuestras familias, nuestros hermanos y nosotros mismos. Hacer el favor e intentar que la respuesta o represión sea más corta que la pregunta. Bueno, si queréis empiezo. Yo llevamos muy poco tiempo en esta nueva andadura de la Junta porque junio se pasó volando con la Asamblea. Entonces, lo que os vaya yo a contar aquí es más una sensación mía que algo que haya salido en las juntas directivas porque solo hemos tenido una junta presencial hace 15 días y estábamos reorganizándoos. Pero sí que os voy a transmitir la sensación mía que yo llevaba ocho años en la Junta Directiva. La Junta Directiva de Plena tiene hermanos dentro de la propia Junta Directiva. Aquí tenemos a Noelia, tenemos a Maise de Cataluña, aparte del resto de perfiles. Entonces, no nos ha sido nunca ajeno el planteamiento de hermanos. Lo que yo creo que sí que quizá nos puede haber sorprendido es esta necesidad, y soy muy transparente, esta necesidad de hacerlo de una forma diferenciada. Y os cuento el porqué. Al final, Carmen, madre de familia y hermana de una persona con discapacidad, siempre he entendido que en el movimiento de la discapacidad el término familia incluía a todos los miembros. La persona con discapacidad, los hermanos, los padres, los abuelos, el colectivo. Entonces, cuando, no sé si fuiste tú, Néstor, pues creo que fue en Barcelona. En Barcelona intervino una persona en nombre del movimiento de hermanos, manifestando esas ganas de hacer. Yo hice en ese momento una reflexión, ¿vale? Y no va a ser corta, lo siento, Néstor, pero me tocó hacerla a nivel familiar, ¿no? Porque yo he sido hermana, pero tengo hijas. Y entonces hice una reflexión pensando en lo que alguna de mis hijas tengo dos. Una se vinculó mucho al movimiento social de la discapacidad. La otra, su vinculación es al hermano directamente, ¿no? Cada uno elige su camino en la vida. Pero sí que mi hija, la mayor, que era la más vinculada, me dijo y dijo en público, nuestros padres nos dejan fuera creyendo que nos protegen. Entonces, eso a mí me hizo reflexionar porque yo, con respecto a mi hermano, no había tenido esa reflexión, ¿no? Entonces, empecé a entender quizá esa necesidad de espacio de reflexión de los hermanos pensando ¿Tenemos que opinar? ¿Tenemos que decir para qué depende el modelo de familias? Pues o por protección o porque piensan, como es mi caso, que las personas tienen que vivir su propia vida y otras muchas reflexiones, ¿no? Pues a lo mejor sin querer vamos marginando a un hermano que por sí mismo a lo mejor no se ha manifestado como puede ser los que ya tenemos en la propia junta directiva, ¿no? Y antes comentábamos el grupo que estábamos conectados inicialmente que además hay un momento vital para cada uno de nosotros, ¿no? Yo, como hermana de José Antonio, participé en algún grupo de hermanos os estoy hablando de la posguerra, vamos, en Gil Gallarre pero era como un movimiento muy incipiente, ¿no? Pero sí que es verdad que con la fuerza que lo estáis montando ahora yo no lo había vivido nunca, ¿no? Entonces, lo único que puedo decir es que como junta directiva no hemos tratado específicamente en la nueva, que es de la que yo pueda hablar el tema de los hermanos pero sí que creo que el hecho de que yo pues enseguida me haya apetecido charlar con vosotros pues es precisamente para conocer de primera mano aquellas cosas que a lo mejor no son objeto de un planteamiento en firma en una junta pero sí de un momento de reflexión y de ir poco a poco pues haciendo lo que yo creo que de hecho ya está ahí, ¿no? que somos todos lo mismo familia es familia no son padres, no son hermanos, no son amigos como puede ser el caso de Raquel, ¿no? Yo creo que familia somos un término más amplio o debería de serlo Sí, eso es lo que queremos Raquel Aroa Yo pienso, ahora que Carmen ha finalizado diciendo eso que la familia es mucho más amplio efectivamente, la familia es cada uno tenemos una idea de lo que es la familia yo como ha dicho Néstor yo mi acercamiento al movimiento de hermanos fue como profesional yo en aquel momento mi intención respecto al programa de hermanos era el de generar un espacio donde los hermanos pues pudiesen abrirse encontrarse con otras personas en su misma situación que a lo mejor hay esa necesidad de un espacio propio que comentaba ahora Carmen con las mismas inquietudes y sin darnos cuenta pues al final nos encontramos con una oportunidad increíble que fue que los hermanos no son los que necesitasen de ese espacio que teníamos en mente sino que necesitaban ser protagonistas de todo esto así que en el 2009 en Asprodes no son los que surgiese el programa de hermanos sino que es que surgió el comité de hermanos que es un grupo de hermanos que organizaba actividades y dinamiza bueno y continúa dinamizando el propio programa que igual eso es lo más interesante del movimiento de hermanos que se ha dado los hermanos ahora han venido para no ser meros espectadores quieren ser los protagonistas de toda esta película que al final estamos hablando de su vida de la de su hermano de la de su familia vale yo igual estamos ya cansados de oír que los hermanos son el futuro además siempre escucho cuando nos reunimos hablar de que no, no, no ya somos el presente y así es y espero que con esta nueva etapa que se abre ahora contigo Carmen pues derribemos muchas de esas barreras con las que nos podemos encontrar en las entidades de que pues eso de que tú lo comentabas de que mi hija decía que mi madre me apartaba esa es una barrera en la propia familia pero de verdad que también muchas personas se las encuentran en las propias entidades creo que tienen que ser escuchados tienen que ser tenidos en cuenta en los grupos de trabajo de entidades, de federaciones no sé la verdad que el movimiento el movimiento que se está generando dentro de la red yo creo que era algo muy esperado el día que se puso en marcha esta red yo recuerdo que Néstor y yo pues cruzamos miradas y fue como que me he hecho a llorar que esto empieza y al final es eso la red es un espacio donde todos hermanos, cuñados, amigos todos tenemos cabida es un espacio en el que apoyarnos en el que tomar fuerzas y eso yo creo que sí que te lo tienes que llevar Carmen para la junta directiva esa idea de que es un espacio en el que compartimos compartimos con otros un espacio en el que coger ideas para llevárnoslas a nuestras asociaciones bueno no quiero decir más tendremos tiempo de seguir reflexionando sobre el movimiento hermanos y por supuesto sobre la red ahora quería que Aroa nos contara lo que le parece yo estoy de acuerdo con mucho de lo que habéis dicho me gustaría que que esa idea que tenemos siempre de que los hermanos en cierto modo hemos estado un poquito bloqueados a veces tanto por los padres como por las entidades yo creo que día a día con el movimiento que estamos haciendo se va superando estoy de acuerdo totalmente con Raquel que ya no somos el futuro sino que somos un presente y que como decimos muy a menudo en la red estatal estamos aquí para aportar para apartar y queremos remar en el mismo sentido que la familia en el mismo sentido que las entidades y en la red estatal lo que queremos encontrar es dentro de esa familia y de esas entidades nuestra propia voz porque los hermanos tenemos unas necesidades propias y también yo creo que respondemos a necesidades particulares de nuestros propios hermanos hay cosas que los padres atienden maravillosamente bien que lo han hecho que han dado unos empujones tremendos a todo que es el movimiento de la discapacidad pero hay otra cosa que hay otras partes de las necesidades de nuestros hermanos a las que nosotros podemos responder mucho mejor porque no dejamos de ser sus cómplices desde que ellos son pequeños y en esas mismas entidades nosotros también queremos encontrar nuestro espacio porque son en el caso de la mayoría de los que estamos aquí entidades que han ido levantando nuestros padres desde el comienzo que nosotros hemos visto nacer casi al mismo tiempo que nuestros hermanos y a día de hoy lo que queremos es que también respondan no solo a las necesidades de la familia completa sino también algunos puntos de vista concretos de los hermanos eso que decías por ejemplo de que en la junta de plena inclusión hay hermanos está fenomenal porque lo que queremos dar es un punto de vista propio ya no de tutores de nuestros hermanos o sustitutos de nuestros padres sino el propio punto de vista de los hermanos y también lo queremos hacer en entidades y sí que es cierto que todavía hay muchas entidades que eso lo limitan hay muchas juntas en las que todavía no aparecen hermanos y estaría muy bien poder aportar ese punto de vista y la red pues utilizarla como decía Raquel para poder volcar ahí todas nuestras ideas coger proyectos que se están haciendo muy interesantes en muchos sitios y poder llevar a nuestras entidades todo aquello que estamos desarrollando a nivel estatal Muy bien menos mal que os dije que fuerais breves en las respuestas está claro que me hacéis caso como no podía ser de otra manera bueno vamos a cambiar un poco de tercio porque luego es verdad que vamos a retomar el tema de las familias de los hermanos de las entidades precisamente que muchas veces ponen más barreras incluso de las que pueden poner de las que pueden poner las familias pero como os digo vamos a cambiar un poco el tercio y ahora vamos a hablar un poco aprovechando la presencia sobre todo de Carmen sobre algunos de los retos de plena incursión recogidos en su nuevo plan estratégico que fue aprobado en el congreso de Valencia y que creo que nos interesan mucho se habla mucho de desinstitucionalización me ha salido a la primera ya lo voy cogiendo pero Carmen intenta explicarlo para que lo podamos entender más o menos en qué consiste esto de desinstitucionalización cómo se va a intentar llevar a la práctica si se ha trabajado lo suficiente con las familias y las personas para que apoyen este proceso y crean en él y así hago extensiva un poco la cuestión a Aroa y a Raquel si esto está consensuado si está suficientemente hablado o es algo sobre todo técnico que no ha llegado a hermanos y familia Carmen pues ya me preocuparía que no hubiera llegado vale voy a voy a intentar hacer una retrospectiva muy corta que hace como cinco años no me acuerdo exactamente soy muy mala para las fechas en una junta directiva que tuvimos en Pamplona precisamente en Pamplona en Zaragoza salió el tema de qué pasa con aquellas personas con discapacidad con más necesidades de apoyo y su calidad de vida fue aquel el momento en que surgió el Todos Somos Todas os hago esta reflexión para que veáis que la desinstitucionalización que a mí también me acaba de salir no es algo que sale así porque puede quedar bien el tema de vivir en comunidad en aquel momento se empezó a hacer un estudio de qué porcentaje se hizo un estudio muy serio por parte del INICO porcentaje de personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo habían dentro de nuestro movimiento y salía la asombrosa cantidad de creo que eran no sé 63.000 personas bueno unas cifras que te podían sonrojar solamente si en algún momento habías pensado que no eran tantos a raíz de ahí empezamos a pensar y hubo una parte importantísima de la junta directiva que lo impulsó y dijo ya está bien cada uno tiene una velocidad vamos a plantearnoslo entonces de ahí empezaron a surgir un montón de cosas gente con ideas muy positivas y una de las cosas es porque las personas con grandes necesidades de apoyo parecen estar condenadas a vivir en grandes residencias en macrocentros en un modelo de vida que no tiene nada que ver con lo que cada uno de nosotros quisiéramos entonces empezaron a surgir experiencias y en Canarias para los que no lo sepan lo digo yo vivo aquí en Canarias se empezaron a hacer experimentos con Gales con el país de Gales que tenía un planteamiento de que todos debemos de vivir en comunidad y ahí voy explicando el argumento que todos debíamos de vivir en comunidad entonces se empezó a hacer visitas allí para ver qué hacían ellos con aquellas personas de este perfil y que por una decisión política sacaron de todas las residencias de los complejos y empezaron a vivir en comunidad de ahí salió un modelo que se empezó a trabajar en alguna de las entidades una de Canarias en la Orotava lo lleva trabajando y entonces se empezó a ver que el proceso de desinstitucionalización es algo más que un derecho es posible ¿vale? que yo creo que es la parte que más nos tenía que afectar a todos nosotros entonces estos procesos son muy lentos hay que luchar contra todo el tema de cómo tiene definida la administración pública el tema de lo que costea de lo que no costea etcétera entonces siguiendo en esa línea y siempre apoyándonos en que había que seguir adelante con esto de los fondos europeos se consiguió lo que en este momento es el proyecto de mi casa que supongo que habéis oído hablar de él pero por centrar el proyecto de mi casa al final esto no es el camino definitivo esto es un proceso de estudio en el que plena inclusión ha vinculado no sé si son 14 federaciones yo insisto que soy mala para las cifras pero que se esté haciendo un estudio pormenorizado en cada una de estas comunidades con entidades que se han prestado a hacerlo que están poniendo todo de su parte para conseguir las cifras que nos apoyen para después reivindicar ante la administración pública que es la que está financiando este proyecto la obligatoriedad que tenemos moral de que todas nuestras personas no solo las que tengan mayores autonomías puedan vivir en comunidad al final desinstitucionalidad ya no me sale es igual ese es el proceso de derecho de nuestras personas sean quienes sean tengan la necesidad de apoyo que tengan a vivir en comunidad o por lo menos a elegir donde quieren vivir no sé Néstor si te ha dado respuesta y quizás esa sea la clave y ahora os doy paso Raquel lo que acabas de decir que las personas al final puedan elegir y las familias también por añadidura también puedan elegir y es lo que quizás o al menos no da la sensación de que haya llegado tanto a las familias y que se haya consensuado tanto sino que entramos en determinados procesos que perdonarme la expresión nos los comemos con patatas no sé si se ha discutido lo suficiente no lo sé por eso también le lanzaba la pregunta a Raquel y a Roa y luego por supuesto que a todos cuando ya terminemos podréis opinar si os parece que esto se ha discutido que esto se ha consensuado lo suficiente o es una cosa que sí o sí y añado más ya que has hablado precisamente de todos o más todas y de grandes necesidades de apoyo porque era otro de los puntos claves en los que tenía para lo reflexionar también has tocado el tema el tema de los recursos pero ahora Raquel a Roa por favor yo creo que desde plena se intenta llegar a las familias para hablar sobre todo esto pero tenemos que tener en cuenta que no es fácil para muchas familias el pensar en un nuevo modelo centrado en la persona y orientado a la comunidad todo esto es como madre mía los apoyos y los servicios les decimos que van a ser diferentes con lo bien que estamos hay que contarlo contarlo mucho mucho que es cierto que para algunas personas será como otra vez hablando de lo mismo pero tenemos que volver al final es un poco como el movimiento hermanos el martillo pilón que decimos nosotros pues al final esto también es una idea maravillosa por supuesto pero tenemos que contarla y respetar los tiempos de cada uno Carmen lo decía hay diferentes velocidades pues efectivamente para unas familias sentirán que vamos de una manera lentísima plena inclusión las asociaciones madre mía hasta que lleguemos a lo que yo quiero o a lo que yo deseo y para otros vamos tirando de ellos vamos corriendo entonces tenemos que intentar un poco intentar controlar esas velocidades y sobre todo lo que decía era Néstor preguntar 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 qué es lo que quieren cómo quieren ser apoyados porque al final tienen que sentirse parte de de todo esto y es que su vida que al final no podemos hablar de ellos sin ellos y yo creo que aquí fíjate los hermanos somos unos grandes aliados igual es por nosotros esa vía de de acercamiento por decirlo de algún modo yo estoy de acuerdo con Raquel en mi caso por ejemplo yo soy hermana de de Tete como decían Estrantes y mi hermano tiene grandes necesidades de apoyo y yo creo que sí que se siente en general que dentro del mundo de la discapacidad en cierto modo somos los grandes olvidados y en las grandes necesidades de apoyo además yo creo que las familias son especialmente protectoras con sus hijos por eso estoy de acuerdo con Raquel en lo que dice que quizás seamos los hermanos a través de quienes podemos entrar mejor porque sí que es cierto que nuestros padres cuando ven que los hermanos necesitan tanto apoyo el modelo que ellos han conocido siempre es el modelo residencial y piensan ahí van a estar atendidos en todas sus necesidades y yo creo que cada vez más hermanos pensamos es que yo no quiero que mi hermano el día de mañana acabe en una residencia si no es necesario o si él no quiere tener esa opción o no la queremos nosotros yo lo que quiero es que tenga sus apoyos en casa pero es difícil transmitirle a la familia que hay unos apoyos que de verdad sean adecuados y que va a haber unos recursos suficientes para que eso se dé y que nuestros hermanos no queden desatendidos y sí que es verdad que en ese sentido yo creo que los hermanos tenemos cierta visión un poquito más amplia para poder apoyar esa desinstitucionalización de la que hablaban esto siempre lo hemos dicho perdón sí sí Carmen adelante por favor no por puntualizar porque a lo mejor no me he explicado bien es que estamos en otra fase o sea ahora estamos en la fase de convencer a la administración pública una cosa es una cosa es que todo nuestro colectivo me da igual hermanos padres personas con discapacidad sepan que estamos por lo menos desde lo que es la junta directiva estamos enfocando a la calidad de vida e intentar conseguir ese modelo y otra cosa es aterrizar tanto como estabais aterrizando en el sentido de convencer a las familias yo fíjate casi me parece que sería mucho más cruel convencer a las familias ahora y luego no poderles dar el recurso entonces ahora estamos peleando con la administración porque tenemos por suerte buenos aliados en algunos de los colectivos para intentar convencer y 25 millones de euros creo que es una buena apuesta por parte de la administración para obtener evidencias en esas evidencias vamos después a tener algo en la mano para decir a cada comunidad autónoma este modelo no me puedes contar que no es factible y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar y ese puede ser el modelo en que cada una de las familias y a lo mejor pasan años pero que cada una de las familias entonces tenga ese proceso de reflexión familiar con la persona con discapacidad o sea por eso os digo que al final somos un movimiento muy grande es verdad que yo creo que las asociaciones podían hacer bastante más por llegar al conocimiento y a la formación de las familias en el sentido más extenso pero desde el punto de vista de lo que es política en este momento estamos con la punta de lanza clavada pero con mucho por hacer este plan son prácticamente tres años en los que hay entidades que se están dejando la piel porque el dinero obviamente no va para las entidades va para los recursos extras que hay que contemplar entonces estamos en un momento político crítico pero muy ilusionante entonces lo que yo creo que sí podemos seguir haciendo es por lo menos que las personas el entorno de la persona con discapacidad reflexionen cómo querría vivir la vida que a veces eso es después el siguiente paso eso es el que duele si no está claro yo creo que en eso estamos es verdad como decíais antes en eso estamos y de manera apostando yo creo que bastante fuerte los hermanos y cuñados porque siempre hemos dicho que creíamos mucho en el cambio de modelo es verdad que como dices tú Carmen es más fácil convencer a las familias incluso a muchos de los hermanos cuando ya tienes una base de recursos que no el pensar es que si no tengo esa base de recursos va a ser mucho más complicado aún así yo creo que toda explicación siempre será poca porque incluso habrá mucha gente que a pesar de que se lo expliques seguirá convencida de que ellos prefieren para sus hijos o incluso para sus hermanos o para sus cuñados ese modelo residencial pero bueno si ya cuentas con recursos y lo explicas bien yo creo que desde luego a la mayoría de los hermanos los vais a tener como aliados y es más fácil que convenzamos nosotros a nuestros propios padres que no que a lo mejor se convenzan desde la parte por decirlo de alguna manera política y también lo he comentado tú antes Néstor va a ser mucho más fácil convencer si desde el principio las familias han participado en este movimiento si ellos también colaboran a crear ese modelo cuando baje al resto de familias les va a facilitar mucho pues un poco en esta línea también va que es otro de los puntos claves del plan estratégico de plena es lo relativo a la comunidad o sea la comunidad porque aquí la RAE creo que no interviene pero si no probablemente a nivel plena sería la palabra del año sabemos que se están dando los primeros pasos en muchos sitios sabemos que queda mucho por hacer pero yo os haría una pregunta reflexión la comunidad realmente nos conoce o sea sabe lo que hacemos cómo hacemos las cosas lo que aportamos el movimiento asociativo de plena en general a la sociedad y también incido un poco otra vez parece que se ha trabajado mucho sobre todo a nivel técnico y no tanto con las personas y con las familias y hermanos que al final no dejamos de ser los mejores conectores sociales para nuestros familiares y añado una última cuestión que va un poco en la línea de lo que venimos hablando si se apuesta todo al rojo entendiendo por rojo la comunidad no se corre el riesgo de dejar a algunas personas y familias como en tierra de nadie y claro esto sería un poco con lo que habéis dicho antes en especial a las personas con grandes necesidades de apoyo vamos a centrarnos o intentar centrarnos un poco en eso comunidad 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 últimamente lo repetimos como un mantra pues no sé vuelvo a empezar yo pero yo es que creo que yo he vivido un movimiento asociativo diferente al vuestro os lo digo de corazón porque yo he compartido lo he comentado antes cuando no estábamos todavía todos yo desde que me prejubilé me he metido en todos los grupos de trabajo habidoso por haber por tanto tengo la información y una de mis premisas era siempre no hay que dar por sabido nada hay que formar dar a conocer etcétera pero ya hace mucho tiempo que hay personas con discapacidad que están en los grupos de trabajo a las cuales se les va preguntando personas con grandes necesidades de apoyo con menos necesidades o sea que no es algo que de repente se le ocurre a un gurú sino que es algo fruto de un proceso de reflexión no tanto técnico como de verdad desde el punto de vista ético por lo menos es el planteamiento que yo me hago cuando pienso en esto la vida en comunidad no significa otra cosa que normalización o sea puede sonar muy ampuloso vivir en comunidad pero para mí es normalización yo he conocido personas con discapacidad que tienen la capacidad de expresar y que me han dicho tampoco me saques si yo no quiero salir o sea hay de verdad un proceso ético por eso lo he comentado antes en esto entonces tu pregunta Néstor de si se nos conoce pues yo creo que no no lo suficiente ¿por qué? pues porque el modelo sobre todo de plena inclusión en el sentido más diario que es el de la gestión de centros la gestión de plazas la gestión tal si tú le preguntas a un político que sea un intermediario en el tema de sostenibilidad de no sé qué no sé cuántos a lo mejor no los conoce más pero en lo que es vida en comunidad o lo que pueden hacer las personas con discapacidad en la comunidad pues a lo mejor no lo tienen tan claro pero ¿por qué no quieren? ¿vale? porque la convención dice muy clarito quiénes son las personas con discapacidad entonces o sea yo no no pensaría que es una utopía yo creo que el derecho está ahí que que se haya puesto como un mantra como muy bien dices a veces es un poco para decir mira estoy harta pero te lo voy a volver a decir una persona con discapacidad el hueco lo tiene por derecho de nacimiento luego lo que haga con ese hueco eso ya lo hablamos todos ¿no? entonces no sé yo creo que que no estamos hablando del congreso de Valencia perdón cuando hablamos de vivir en comunidad hay ejemplos amplísimos de proyectos en los que el que ha querido se ha apuntado en los que se hablaba de qué pasa si amplías tu comunidad se han hecho redes de gente ajena a plena en la que han podido participar en experiencias positivas en comunidad hay muchas entidades que han hecho cosas muy bonitas en el entorno de la comunidad que no nos conocen lo suficiente para todo lo que el colectivo que estamos aquí y los que no están están trabajando para la vida para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y todos nosotros estoy seguro que no pero yo creo que sí que poco más podemos hacer nosotros a lo mejor es que la sociedad se tiene que dar la vuelta y aceptar que nuestro colectivo es social es la sociedad también ¿no? Sí, hombre yo en parte estoy de acuerdo contigo pero en parte discrepo y perdonar que intervenga como soy el moderador pues claro Puedes hacer lo que te dé la gana No, lo digo porque es verdad que la comunidad tiene que abrirse está claro pero también la comunidad en general desconoce la convención eso lo tenemos creo que lo tenemos todos que deberíamos haberlo explicado mejor muchas veces pues probablemente también pero mi vecino por mucho que Asprodes haga cosas muy buenas en comunidad mi vecino probablemente no conozca y siga viendo con determinadas reticencias dependiendo qué cosas pero independientemente de eso yo a lo que iba cuando decía que era muy técnico yo que también soy un poco friki de esto del movimiento asociativo he estado en varios grupos y yo recuerdo ahora y perdonad que personalicen el vivir con vivir con que se ha hablado mucho de comunidad de experiencias pero curiosamente que yo me conecté como no sé como cinco o seis veces ya sabéis que como buen funcionario tengo tiempo libre me conecté varias veces pero curiosamente era el único familiar que me conectaba entonces a mí eso y lo dije varias veces me preocupaba bastante me preocupaba bastante porque no sé si es porque no se llegaba bien a las familias para que participaran de eso o es porque tampoco a lo mejor interesaba es que no lo sé y repito que lo dije pero bueno dejo de hablar y cedo la palabra a Raquel y a Aroa para que nos den su opinión sobre esto yo creo que como tú decías Néstor ni todo el rojo ni todo el negro al final creo que queda mucho trabajo por hacer respecto al entorno hablar de participar en comunidad de vivir en comunidad yo creo que todavía es un poco utópico precisamente por eso por lo que hablamos de que la sociedad está preparada tenemos que seguir trabajando ahí tenemos que continuar enfocándonos en el entorno y diciéndole y diciéndole a ese vecino de Néstor que es Asprodes en Salamanca y al vecino de cada uno que es plena inclusión yo creo que falta mucho y también es cierto que incluso para las propias familias hay mucha gente que sigue que pide espacios comunitarios participar en la ciudad pero hay otros que piden el mantenerse en espacios más protegidos entonces al igual que hablábamos antes de respetar los ritmos yo creo que aquí en esto también debemos ir un poco respetando los ritmos de cada uno pero vamos queda muchísimo recorrido con el tema de trabajar el entorno yo en eso estoy de acuerdo con Raquel yo creo que si entendemos comunidad como la gente con la que nos cruzamos día a día por la calle todavía hay mucho desconocimiento todavía se percibe el mundo de la discapacidad como una especie de planeta que tiene que llegar la gente y sí que es cierto que hay muchos programas iniciativas que se están llevando a cabo desde entidades y asociaciones que están muy bien y la asociación está evolucionando un poco yo creo que en el sentido cada vez que llamamos a puertas sí que se nos abren pero todavía hay mucho la sensación de que tenemos que ser nosotros los que llamemos a esas puertas entonces todavía falta una cierta reciprocidad para que para que realmente esa integración dentro de la comunidad con los vecinos como decía Raquel y Néstor sea algo real y que os parece abundando un poco en el tema que es que sería como desaprovechar los propios recursos que ya están que somos sobre todo los familiares y en muchos casos los hermanos que los mejores conectores sociales lo demostramos día a día con nuestros propios hermanos somos nosotros somos los que más comunidad hacemos yo creo que con bastante diferencia y sin embargo todo resulta como muy vuelvo a repetirme como muy técnico más que como eso que aprovechar aprovechar de los recursos que ya que ya tenemos no sé esto sí que es verdad que es una opinión personal y luego de verdad que os voy a dar paso a todos porque veo caras con ganas de intervenir entonces ya os daré paso más adelante pero ahora seguimos lo de las grandes necesidades de apoyo pues ya hay manos levantadas pero bueno esperar un poquito que enseguida que enseguida damos paso porque es verdad pero voy a un par de preguntas o reflexiones más a mí otra cosa que me parece importante y que además estaba entre los retos repito de plena que es cada familia importa aquí lo tengo en negrita negrita y en mayúsculas los que me conocéis sabéis más o menos por qué pongo en negrita y en mayúsculas y es verdad Carmen no quiero ser especialmente crítico pero ojalá sea así ojalá sea así y lanzo la pregunta al aire ¿alguien se acuerda del año de las familias de plena? a todos nos suena pero ¿alguien realmente realmente se acuerda? yo creo que hubo alguna campaña institucional alguna campaña federativa bueno un poco de redes sociales fotos y poco más las familias en general y los hermanos en particular y esto no es que lo diga yo aunque yo también lo pienso lo hemos reflexionado en muchos foros y en muchos debates tenemos la sensación de que cada vez pintamos menos de que se nos pide participación implicación y compromiso pero que luego eso no se ve reflejado es más en algunas ocasiones y esto también sería demostrable tenemos sensación casi hasta de molestar parecemos meros clientes en unas entidades que cada vez más significadas y con una visión como muy empresarial no me refiero a plena confederación Carmen me refiero sobre todo a asociaciones y eso nos parece que no es el espíritu que debe tener el movimiento asociativo en general y plena inclusión en particular que está claro que es un movimiento de familias a lo mejor es verdad que mi visión es muy catastrofista por eso os pregunto a las tres que qué os parece paso palabra no mira yo no sé yo es que por un lado me surge una duda en lo que estamos hablando acordaros que yo soy familia no me refiero a Carmen me refiero a la persona que está en la junta directiva el resto de las personas de junta directiva son o amigos como puede ser el caso de Raquel o son hermanos o son padres o cualquiera de los perfiles entonces cuando nosotros reflexionamos sobre justamente sobre lo que estáis diciendo aquí ¿no? sí que sale el tema del clientelismo ¿no? pero es que a veces se dice que las entidades y no es que lo esté echando para atrás el comentario lo que pasa es que permitirme que no haga aseveraciones que luego me casquen pero que al final las propias familias y yo además recuerdo esta Noelia y aquí fue una reflexión que hicimos en Melilla ¿no? ¿cómo podemos hacer para que las familias también dejen de pasar del día a día? porque al final nuestras personas con discapacidad van cumpliendo años pero parece que la relación de las familias se parece muchas veces a las que hay en el colectivo de padres que trabajan intensamente y tienen un hijo en el cole que la implicación de la familia pues varía mucho y hay bastante desafectación ¿no? entonces lo que pasa es que nuestros hijos hijas hermanos pues tienen un periodo por hacer la comparación en el momento educativo mucho más amplio ¿no? entonces muchas veces hemos reflexionado sobre qué hacer para que las propias personas de las que estamos hablando aquí las familias hermanos cuñados quienes queráis se impliquen más y es que aquí estamos los que pensamos esto es como el que regaña a los que han ido ese día a clase ¿no? aquí estamos los que de verdad creemos que es importante participar y defender y luchar por aquello en lo que creemos que es la vida de nuestra familia nuestro familiar pero también la nuestra y yo antes habéis hecho la reflexión yo en mi momento de hermana tuve muchísimos momentos de reflexión profunda porque yo sé que cuando tú estás en el seno de una familia con una persona con discapacidad tu infancia tu adolescencia y tu vida es diferente entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabais porque lo he vivido en carne propia pero por lo que decís de las entidades yo creo que eso va más allá del movimiento eso tiene que ser luchado brazo a brazo porque yo en la entidad donde está mi hijo Mario o en el centro ocupacional donde él está ya lo hago pero eso tiene que ser de esa manera o sea tú en cascada no puedes lanzar un mensaje de tienes que dejar de mirarte la barriga y tienes que ser una persona empática con esa familia que está yendo a ti o conseguir que esa familia se sienta mucho más parte del día a día entonces a mí me parece que es un poco utópico el hablar así en general o sea cada uno de nosotros aquí lo estáis consiguiendo por qué no pensar que las PRODES ha cambiado algo desde el mismo momento en que os habéis puesto en marcha pero os habéis puesto en marcha vosotros entonces hay entidades suficientemente sensibles o que están en un proceso que les permite hacerlo que se acercan a las familias y a lo mejor consiguen mover algunos grupos es que estamos hablando de 160.000 personas con discapacidad intelectual o sea singularicemos imaginaros lo que es cada familia cada momento vital cada tal entonces yo lo que creo que lo importante es hacer cosas como las que estáis haciendo aquí las que hacemos desde el movimiento de familias me da igual en junta directiva o en las entidades para chascar los dedos y decir chicos hay que ponerse las pilas y si en algún momento os sentís cualquiera de los que está aquí y de los que nos oyen fuera porque no os permiten entrar es el momento de revisar estatutos si hace falta o de hacer lo que corresponda o sea a nivel personal nosotros estamos en una entidad de ocio y tiempo libre ¿vale? para que veáis que es lo más alejado al movimiento de entidades más grandes y tal ocio y tiempo libre no nos costó nada cambiar los estatutos para que las propias personas con discapacidad entraran y las familias los hermanos tuvieran obviamente el hueco que les corresponde si eso se puede hacer en una entidad de ocio y tiempo libre se hará con más o menos lentitud pero en el resto también entonces yo creo que ese es más un trabajo de base que de cúpula porque tú desde arriba puedes decir un mantra ¿no? puedes decir comunidad o puedes decir implicación pero hay que trabajarlo más cerca del día a día es mi opinión personal me acabas de despripar perdona Raquel no me acabas de despripar Carmen un poco la última reflexión pero bueno la lanzaré igual lo siento lo siento lo siento pero yo también hablo como tú hablo mucho yo hasta hace tres minutos hasta justo antes de la intervención de Carmen tenía un poco la misma sensación que en esto era así una visión catastrofista de todo ¿no? pero sí que es cierto que ahora escuchando a Carmen oye pues como que se encienden muchas luces y dices ay 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 esto va a cambiar que de verdad vamos a formar parte de todo esto ¿no? y la verdad que confío mucho en Carmen ahora por todo lo que estoy escuchando pero confío muchísimo más en todos los demás en todos los demás que estamos aquí hoy porque al final creo que ninguno vamos a permitir que se nos aparte si es que alguien piensa apartar ninguno vamos a quedarnos de brazos cruzados y además vamos a seguir viendo a nuestras entidades a decir lo que nos gusta y lo que no y creo que eso es de verdad el movimiento de hermanos es lo que significa la red la razón por la que existe la red es esa es el mantener ese espíritu con el que vuestros padres crearon las asociaciones el movimiento asociativo y nosotros al final pues tenemos un papel como muy fácil si es que al final nosotros tenemos solo que cuidar su legado ya hemos venido y está todo hecho pues ahora cuidemos lo que ellos han hecho y también creo que plena inclusión tiene un papel muy fácil los hermanos como decía antes han venido han venido a sumar entonces plena inclusión debe apoyarse en ellos venimos a remar todos en el mismo sentido a luchar como decía ahora Carmen abrazo partido creo que has dicho o algo así y al final es eso es el ir todos juntos y el que nadie deje fuera a nadie sabiendo que le deja fuera o sin saberlo que hay veces que yo creo que no saben y lo que decía Carmen a lo mejor es tan fácil como cambiar estatutos pues cambiemos lo que no tiene sentido es que en asociaciones de familias los propios estatutos no permitan participar a ciertos familiares porque como decía antes Carmen la familia es todo los hermanos también así es yo estoy de acuerdo con Raquel yo creo que que lo que decíamos lo llamamos todos juntos sí que es cierto que a lo mejor ha habido la percepción de que hemos pasado de ser lo que decíamos antes entidades creadas por las familias que de manera natural fueron dotándose de profesionales y quizás nos hayamos ido quedando un poquito atrás pero yo creo que sí que es cierto que las familias tienen muchas ganas de colaborar los hermanos tenemos muchas ganas de estar presentes en esas entidades y el papel de plena que puede ser es el de echarnos un cable en aquellos lugares donde sea necesario si es para cambiar estatutos estatutos y desde luego con el motor de las propias familias para hacerlo pues bueno ya voy con la última reflexión porque quiero dar paso al resto de personas conectadas y va en esta línea o sea en la línea de lo que siempre también hemos reclamado muchas veces a plena Carmen que es liderazgo liderazgo en estos aspectos y en estos temas y como sé que la semana que viene es el 25 creo que se presenta el nuevo modelo de calidad plena que animo desde aquí a que os conectéis porque la página web de Plena Inclusión está para poderse para poderse conectar los que no trabajéis o los que tengáis tiempo yo creo que puede ser muy interesante y no te voy a pedir que hagas spoiler Carmen pero pero sí que si si nos puedes desvelar sin ese modelo se valora o está recogido eso el que las distintas federaciones y asociaciones trabajen de manera efectiva con hermanos y cuñados de que haya un cambio de estatutos para que en muchas asociaciones porque nos lo han dicho muchos hermanos se cambien esos mismos estatutos si ellos puedan participar ser socios o como lo queramos llamar y si no es así y también por supuesto las personas no me olvido de ellas pero como como últimamente son realmente el centro que es lo que deberían haber sido desde hace mucho tiempo pues entonces sí que es verdad que en esta pregunta las he apartado un poquito pero bueno eso lo repito lo del cambio de los estatutos y para que si no es así si estamos a tiempo de incluirlo ¿sabes lo que pasa? que la mirada que yo tengo como es distinta a la vuestra me me cuesta entender el por qué hay que diferenciar ¿me explico? o sea para el modelo hace ya tiempo se hicieron unas reuniones con familias en las cuales ya se vio el distinto modelo de familias que hay no ya hablo de padres e hijos y hermanos pero el modelo de familia ha cambiado el modelo de familia no es el modelo que se puso en su momento entonces yo creo que el tema no pasa por diferenciar ni por hacer una reflexión especial por hermanos ni por nada o sea el tema está en el respeto es una de las palabras que yo creo que no debería de faltar nunca entonces la necesidad que se haga una distinción en el movimiento social nuestro de hermanos no sé qué ya es un poco como una fuente de fricción familias debería ser familia no sé si claro Carmen perdona que te interrumpa pero es que eso en realidad no es así es que es lo triste si yo estoy de acuerdo contigo y creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo contigo además siempre creo que no se trata tanto perdona Néstor de diferenciar sino de incluir pero fíjate es que yo os oigo pero como soy hermana no os entiendo perdonadme que sea tan transparente no os entiendo por una razón tú en tu entidad tú cuando eras hermana antes de ser hermana me aparté cuando quise me aparté cuando quise Raquel por eso hay entidades que no pueden participar que los por ejemplo es el caso de que la entidad donde está mi hermano yo no puedo participar solo porque soy hermana exacto claro pero entonces yo no pido que me diferencien de que me den un trato diferente de mis padres sino que me incluyan claro pero a lo que yo iba no se trata tanto de de diferenciar sino de adaptar que es lo que yo intentaba transmitiros vamos a ver no parece del siglo XX ni del XXI ¿vale? y ya que os voy a contar si nos vamos al año XXIII no parece de recibo que se haga distingos y esto espero que se haga lo menos público posible pero es que no lo entiendo o sea para mí me cuesta hablar de mis hijas como una parte diferenciada para mí son familia entonces estamos mezclando desde mi óptica estamos mezclando algo que es más un problema estructural de algunas entidades ¿vale? que lo que puede ser el perfil de familia que podamos tener todos nosotros no sé cómo es que me cuesta ponerme en vuestra piel porque yo no he pasado esa parte que vosotros estáis diciendo o sea yo cuando he querido participar he participado y cuando no he querido que han sido también muchas veces yo me he podido retraer entonces si hablamos de la parte formal de algunas entidades que tengan que modificar algo obviamente han pasado 60 años desde que empezó Plena Inclusión las familias vamos desapareciendo porque es ley de vida y el que no quiera enterarse se tendrá que enterar que o cambia estatutos o pierde los socios o sea es tan salvaje como es o sea esas entidades que se crearon hace 60 años los socios fundadores entre los que estaban mis padres y otros muchos van cambiando entonces parece que es lo normal ir cambiando a que el movimiento social se abra por eso yo cuando os veo la palabra no es resentidos pero si un poquito con poca poca confianza en que se puedan cambiar algunos temas no acabo de verlo porque al final esto es veamos dónde está el problema no generalicemos ¿vale? o sea porque aquí generalizamos con situaciones de que a mí no me deja una entidad en concreto participar buscamos dónde está el problema y vayamos a arreglarlo de verdad porque si no podríamos estar hablando de una entidad de no sé dónde que todos sabemos que hay muchas entidades en que hay gente me da igual perfil técnico perfil familia que se considera como que eso el chiringuito es suyo y lo digo sin ningún rumor porque porque es un sentimiento que hay más de un sitio pero hay otras muchísimas que están intentando hacer un importante cambio entonces el tiempo juega a favor nuestro estamos en un momento diferente de la evolución de lo que es el movimiento plena inclusión los jóvenes estáis aquí porque es el momento en el que vuestro hermano tiene ya una determinada edad vuestros padres entre los cuales puedo estar yo están en proceso de retirada o repliegue que debería serlo de que de manera natural pase pero yo lo más importante de todo esto y hablo muchísimo y perdonarme es que no creo que debamos de buscar espacios diferenciados porque en la unión está la fuerza de verdad o sea es que si mis hijas hablo de dos porque son las que tengo en este momento plantearan un movimiento diferenciado al mío perderíamos fuerza los tres ¿me explico? entonces identifiquemos el problema donde lo haya cambiemos lo que podamos cambiar desde luego desde la confederación lo que podemos hacer es apoyaros o hacer campañas más generales no se puede ir a entidad por entidad a las no sé cuántos miles de entidades que hay en plena inclusión pero sí podemos intentar ir haciendo un cambio de mirada y sobre todo yo es que creo que el movimiento de hermanos tiene el reconocimiento que debe de tener y de ahí en adelante todo lo demás el movimiento de hermanos es un movimiento de familia os suelto un rollo pero es que es que me cuesta ponerlo en vuestra piel y además Carmen me encanta escucharte porque al final es un poco lo que le pedimos a plena ese liderazgo ese liderazgo en esas campañas en decirle a las entidades que igual os vais a quedar sin socios oye no digáis que lo he contado pero que dicho así muy frivolamente pero sí que es cierto que es igual mira o empieza a llegar ese relevo o se acaba todo el tema del asociacionismo no yo soy yo puedo ser más duro yo es que creo que a muchas entidades y es que repito no es porque lo viva yo que yo es que vivo todo lo contrario o sea yo estaría en tu caso Carmen yo vivo todo lo contrario aquí en mi asociación nos han permitido todo también es verdad que lo hemos peleado mucho pero nos lo permiten todo no tenemos ningún problema pero sí que es verdad que en muchos encuentros de hermanos en muchas reuniones de hermanos no es tan no es tan generalizado esto y mira no es que sea el caso particular de la asociación es que hay muchas y por supuesto que nos consideramos familias es que no nos queremos considerar otra cosa no queremos espacios diferenciados si lo vamos diciendo muchas veces que remamos todos en el mismo barco pero es que en muchos sitios no te dejan subir al barco ese es el problema y a mí me preocupa nosotros dentro de nuestras entidades no queremos un espacio diferenciado del de nuestros padres queremos un espacio no queremos que haya una cosa específica de hermanos queremos poder participar y no tener que esperar a que falten nuestros padres para participar en nuestras entidades hombre por la parte que me toca prefiero que compartamos y no que me toque irme no no eso por supuesto por supuesto que no irme de la forma que estás diciendo tú Aro si a mí me encantaría tener por ejemplo con mis padres el poder compartir con ellos pues mira tenemos una junta directiva pues hoy puedo ir yo hoy puedes ir tú que sea un espacio común pero por ejemplo en nuestro caso no Y tú decías Carmen perdona decías que claro que se ve que las familias van cambiando evidentemente y que bueno se van a o nos vamos todos haciendo mayores y que en muchos casos se puede quedar sin relevo es que a mí lo que realmente me preocupa y ya con esto ya doy paso a que podáis levantar la mano y hay cosas por el chat lo que realmente me preocupa es que muchas asociaciones lo que no les importa es que tengan socios o no socios eso es lo realmente preocupante por eso el movimiento asociativo llevamos diciendo tiempo al menos algunas personas que está perdiendo mucho el sentido de asociativo porque da la sensación al menos de que no preocupa el contar con mis socios 500 socios o 25 socios sino es de contar recursos de estar bien posicionados políticamente etcétera etcétera y eso a mí sinceramente es lo que más lo que más me preocupa bueno con esto pues ya la gente que quiera intervenir yo mientras vais levantando la mano por favor os pido que la levantéis todos los que queráis hablar pero mientras tanto aquí hay una pregunta por el chat a la que voy dando paso dice hola a todos ¿cuál es la cronología que estimáis para proyectos como el de mi casa que habéis mencionado? ¿cuándo verá la luz este tipo de proyectos? ¿existen ya proyectos similares para personas con discapacidad intelectual donde viven en comunidad y con una mayor autonomía? muchas gracias Marta Carmen no sé si puedes responder pues sí bueno si me acuerdo de todas las preguntas que ha hecho cronología no puede haber porque estamos en la fase de estudio si estamos hablando de una implementación más intensa o sea que ahora mismo lo que tenemos es que con toda la dificultad que hay de poder justificar fondos europeos por un importe tan alto y con la diseminación geográfica que está el proyecto porque ahí están muchísimas comunidades autónomas metidas lo que estamos ahora mismo es en la fase de trabajo y de generosidad lo dije antes de muchas de las entidades que están trabajando para el futuro experiencias claro que las hay yo he vivido la de Provosco en la rotada personas con grandísimas necesidades de apoyo no ya grandes grandísimas necesidades de apoyo viviendo en comunidad pero que ha pasado por ejemplo para que esto sea efectivo familias que colaboran una entidad casualidad que está formada por voluntarios y un entorno del área de gobierno o sea el ayuntamiento lo notaba que apostaba firmemente por eso hay en otros sitios sé que en Extremadura hay en la zona de la comunidad valenciana creo recordar que también hay proyectos que ya se estaban haciendo porque antes de mi casa ya trabajábamos en ello porque como comenté antes cuando de repente alguien dijo oye que hay una velocidad muy grande hay la plataforma de personas con discapacidad tiene unas raíces muy profundas y antiguas eso ha ido trabajándose ¿qué pasa con estas otras personas? bueno pues eso ya lleva tiempo lo que pasa es que ahora hemos tenido el momentazo de disponer de dinero para bueno porque los fondos europeos son lo que son y este año han sido así para poder validar un estudio que lo apoye entonces plazo no te podría dar ojalá y te pudiera decir 10 años ojalá pero no lo sé o sea lo que sí es real es que cuando la administración pública colabora y en este proyecto de mi casa colaboran directamente porque hay un compromiso de cada una de las administraciones públicas del lugar donde se está desarrollando el proyecto ya los hemos vinculado a que si el resultado final es bueno esa administración ya va a estar convencida porque ha vivido el procedimiento entonces esto es ir buscando esa tela de araña que haga sustentar el que estos proyectos sean viables pero somos muchísimos entonces yo plazos no puedo dar ojalá y cada persona pudiera decidir donde quiere vivir en cada momento pero sí que insisto en que estamos en fase de estudio y de sacar consecuencias y convencer a la administración de que no es más caro de que la felicidad de las personas está por encima de otras muchas cosas de la capacidad para decidir de las familias que vean que su familiar tiene un proyecto de vida digno que no hemos hablado de dignidad pero que en este proyecto en concreto hay una cosa que es la dignidad de la propia persona y no sé si me quedaba alguna cosa pero hasta donde sé creo que te he respondido sino además es verdad que hay muchos ejemplos ya como hacían la pregunta lo que pasa es que es verdad que muchas veces desconocemos siendo del mismo movimiento asociativo desconocemos en una comunidad autónoma en una federación lo que se está haciendo en otra cuando además serían ejemplos pues muy gratificantes de conocer para poder intentar o reclamarlos en nuestra propia federación o incluso en nuestra propia asociación pero bueno Raúl adelante que tienes la mano levantada la voy a bajar a lo primero a ver lo primero muchas gracias por esta charla la enhorabuena a ese trío magnífico de presentadores que como siempre me encantan luego muchas gracias Carmen por aceptar esta invitación de la red y yo ha habido varias reflexiones que me han gustado mucho como por ejemplo se ha llegado a hablar de los grandes dependientes lo cual yo soy cuñado de una una persona gran dependiente yo soy de de Sevilla y me ha gustado eso que se hablara de ello porque en muchas ocasiones no se son los no nombrados dentro de los no nombrados y yo quería hacer una pregunta que ya en su momento se le llegó a hacer o yo le llegué a hacer al anterior presidente que es cómo nos podemos asegurar o cómo o más concretamente cómo se puede asegurar la confederación de plena de que la federación y las entidades cumplen esas como esas normas o esos fines que me encantan y que se llevan a cabo en muchas entidades pero en otras muchas no y que suenan tan bien y que estoy encantado de que se lleve pero cómo se puede asegurar porque claro si una por ejemplo en cuanto a la participación de hermanas yo si mi federación decide no apostar yo no tengo ningún arma entenderme arma no como algo no tengo ningún medio o yo al menos no sé qué medio tengo para decirle oye qué pasa que yo quiero participar como hermano o sea como cuñado en este caso a través de una red que teníamos yo quiero participar o sea qué herramientas podemos tener para luchar contra esas cosas que nos están dando no voy a decir que se estén dando por A o por B sino que simplemente nos estén nos estén dando muchas gracias la pregunta es para mí pues te diría Raúl un poco lo que comenté al principio creo que es un planteamiento más de base o sea porque situándonos en que tú estás en Andalucía y voy a personalizar de nada serviría que yo te dijera vete a la junta directiva de la Federación de Andalucía y planta una pancarta no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido o sea a mí me consta que porque además está muy vinculado con el nuevo movimiento que estamos ahora que el presidente de la Federación de Andalucía sí que cree en este planteamiento pero eso es una persona ¿vale? entonces es un tema más por parte de la confederación y con la pregunta que hacías de asegurarnos es imposible y utópico plantearnos que desde una junta directiva en la cual que nos reunimos una vez al mes y que hay un montón de cosas entre medias que te hacen perder un poco la perspectiva inmediata de lo que está pasando pudiéramos hacer vigilancia lo que se puede hacer es lo que se hace habitualmente charlas grupos de trabajo eso para sensibilizar ahora el día a día se tiene que currar más en el territorio porque si no es imposible ahora también se me ocurre que cada una de las federaciones conoce su territorio sabe lo que necesita entonces si hay un movimiento y vuelvo a personalizar porque has sido tú en Andalucía ¿no? un movimiento de cuñados de hermanos que creen que necesitan algo más pues bueno pues a lo mejor pues ustedes además están organizados de una forma por las ocho provincias ¿no? pues a lo mejor hay que empezar por tu provincia y decir oye ¿qué podemos hacer? ¿qué? porque desde la confederación seguro que si lo que hace falta es un proyecto formativo o cualquier cosa si no está diseñado que vean me corregirá que seguro que está diseñado pero si no está diseñado algo para sensibilizar se puede hacer el propio movimiento de hermanos esto que estamos teniendo aquí es nacional hoy pero ¿por qué no hacerlo a nivel de de cada una de las provincias federaciones lo que queráis depende de cada territorio ¿no? ahora pensar en que la parte ética de todo esto pueda ser vigilada y lo digo en plan salvaje desde la confederación sería mentira o sea es imposible y lo que no es viable pues para qué vamos a hablar de ello ¿no? ahora yo sí que vuelvo a decir yo creo en el movimiento de base ¿no? entonces en tu en la entidad donde está tu cuñado creo entender que era ¿no? tu cuñado cuñada en la entidad donde está tu cuñada seguro que a lo mejor falta una chispita ¿vale? para arrancar eso porque gente con ganas joven y con deseos de innovar ojalá y lo estuviéramos en el día a día ¿sabes? entonces yo creo que a veces lo que falta es ese arranque ¿no? que dé fuerza al movimiento ahora si yo te dijera aquí no te preocupes que yo vigilo y castigo te estaría vendiendo un programa electoral que no es mi caso yo creo que no es vigilar sino esa chispita de la que hablas igual son profesionales lo que no tiene sentido es que somos una asociación de familias somos asociaciones de familias y cada vez se invierte menos en los servicios de apoyo a familias y se desmantelan y no se les nutre no se les da personal o al final esas chispitas que necesitamos para poner en marcha cualquier cosa no hablo ahora del movimiento hermanos cualquier cosa enfocada a familias es tener detrás profesionales que lo hagan tendrán un equipo de hermanos de madres de padres de puñados detrás que les van a apoyar por supuesto pero necesitamos esa chispita que es el profesional claro lo que pasa es que Raquel hay un problema en esto que los profesionales necesitan financiación claro sí 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 entonces el servicio de familias claro el servicio de familias que además yo sé que esto no me acuerdo cuándo pero en algún momento de los últimos años se ha puesto encima de la mesa porque la persona la trabajadora social que es quien suele ser el tema de familias ni siquiera la hay en todas las federaciones no la hay ese es el problema al final esto sí que es convertirnos en quejotes o sea la financiación está ahí estas personas tienen derecho a cobrar y yo lo más que puedo hacer en este caso hablando de familias que son las que defienden el movimiento asociativo reivindicar la necesidad de que haya la financiación pero si no no hay yo te digo vuelvo a personalizar en Canarias tenemos la figura ¿por qué? pues a fuerte de machacar hemos conseguido que la figura se mantenga pre-federaciones que no lo consiguen hoy mismo me comentaba un compañero la pérdida de un proyecto en el cual lo que se ha perdido es un montón de miles de euros para el proyecto de respiro familiar o sea imaginaros es que estamos hablando de respiro de familias o sea yo creo que desde el movimiento nuestro del que formamos parte de todos nosotros sí hay esa sensación el problema es que somos lo que somos somos ONGs y dependemos de financiación pública entonces hay momentos mejores momentos peores la pandemia no ha ayudado por mucho que haya sensibilizado a la necesidad que por ejemplo el movimiento de familias esa trabajadora especializada en familias o esos 20 especializados en familias hubieran estado ahí la pandemia ha hecho visible más que nunca la debilidad de las familias la necesidad de contar con un apoyo bueno pues eso en lo que estamos todos de acuerdo no creo que haya nadie aquí que me diga lo contrario luego necesita de una parte de financiación que es la desgracia de nuestro movimiento porque yo creo que ya tenemos todas pero pero claro el profesional obviamente necesita cobrar entonces que hace falta Raúl por supuesto vale y lo mismo te digo a ti Raquel pero bueno a seguir peleando yo parezco eso es que sigamos peleando ahí yo para puntualizar bueno y solamente solamente para informar yo desde Andalucía es verdad que hicimos una red de hermanos que tuvo potencia en su momento y no por personificar pero es verdad que bueno que en un momento determinado por un profesional eso no sigue y es así de claro entonces claro frente a eso muchas veces te ves con con el punto de decir ostras o sea un grupo de personas que durante la pandemia hacíamos cada semana apoyo emocional que que de pronto hay mucha gente que 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 lo único que tiene a la semana aunque suene muy muy catastrófico que que tiene ese poquito de pronto alguien pueda que me refiero que esto pasa en cualquier ámbito de la vida pero pueda llegar a decidir oye esto no o sea es como uff reconozco que 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 algunas veces te yo gracias a que a que estoy en la red estatal y que que al final cuando me meto me meto hasta hasta arriba de todo entonces bueno pues ya está ¿no? pero que que es verdad que que evidentemente no le pido a la confederación que sea vigilante porque porque bueno me parecería imposible me parecería imposible y aparte no me parecería ni siquiera operativo al cien por cien pero que es verdad que 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 se acaban convirtiendo en empresas y a mí lo que me da pena algunas algunas federaciones o algún algún tipo de 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 parte de ese movimiento ¿no? porque bueno o sea yo creo que tendría que haber cosas por encima de 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 que una persona gerente o o manda más por decirlo de manera genérica decidieran esto sí esto no esto o sea yo creo que bueno Raúl te voy a cortar te voy a cortar ya está porque no no te voy a cortar evidentemente eso lo hemos hablado muchas veces donde hermanos y es verdad al final sería cuestión de priorizar y eso sí que la confederación y las federaciones pues muchas veces deberían de priorizar porque los recursos son los que son eso ya lo sabemos todos pero a lo mejor habría que sentarse a reflexionar y decir bueno pues vamos a dotar estos recursos para esto que creemos que más importante o el menos importante y algunas sí lo hacen y otras otras no lo hacen y también es verdad que ahora deberíamos ponerlos también nosotros mirarnos el ombligo y decir oye vamos a seguir como que es una cosa que decimos mucho en los momentos hermanos siendo martillo pilón y siguiendo reivindicando de alguna manera no con una pancarta pero sí el incidir ahí en nuestro espacio en nuestro espacio y en que queremos aportar y en que queremos aportar y a lo mejor algunas veces lo conseguimos pero ahora Gaby adelante perdonad por la espera Gaby yo es que pensé que estaba Cristina esperando antes no, no te preocupes Cristina va después bueno pues venga voy a abreviar y rápido primero daros las gracias por hacer este este café o esta reunión entre amigos y entre hermanos dar las gracias a Carmen por estar aquí y escucharnos porque la verdad es que se agradece siempre que haya un foro donde podamos expresar nuestra opinión ¿no? y ahora ya empiezo un poco con mi disertación sobre las conclusiones que he tenido me da la sensación de que siempre estamos como como si fuésemos un congreso de de semántica intentando definir qué es una palabra qué es familia qué es comunidad perdón comunidad qué es si son personas altamente dependientes si no lo son o si no sé qué qué es desinstitucional y desinstitucionalización bueno todas esas cosas que al final yo creo que sí que son importantes pero me parece que nos perdemos en definir otro otro tipo de de líneas que son para mí más importantes que es tenemos unos hermanos con una esperanza de vida alta que antes posiblemente posiblemente no no existiese llegan bastante más allá que nuestros padres van a necesitar de nuestro apoyo nosotros vamos a ser el único apoyo en algunas ocasiones tenemos un potencial enorme porque somos personas que nos estamos preocupando de formarnos de aprender de utilizar los recursos que llegan a través de las asociaciones para mejorar en el trato con nuestros hermanos y hermanas y yo creo que se nos debe tener en cuenta porque es verdad que se repite mucho pero somos el presente y el futuro de nuestras de nuestras hermanas somos un apoyo y nos hay que tener en cuenta por eso luego porque existe este movimiento tengo muy claro que se justifica en sí mismo que existe porque lo necesitamos porque si nosotros no lo necesitásemos no estaríamos aquí y algunas personas necesitamos ayuda al margen de nuestras hermanas o hermanos algunos de los que estamos aquí necesitamos ayuda y por eso buscamos espacios en los que alguien nos entienda y por eso estamos aquí y la pregunta que tengo yo para Carmen y espero que no sea o sea que no sea inoportuna es ¿qué espera plena de nosotros como hermanos? Pues inoportuna no por supuesto ¿vale? no hay ninguna pregunta que sea inoportuna pero es que la pregunta tiene que ser al revés ¿qué esperáis vosotros de plena? porque claro con el comentario que yo llevo haciendo desde el principio y perdonadme que sea pesada si para mí los hermanos son plena no tiene como mucho sentido más allá de lo que tú estabas comentando de que muchas de las personas que estamos aquí no tú solo podemos necesitar ayuda sabemos que quiénes somos para lo que podemos estar pero no sé yo y en este caso como cabeza visible en este momento de plena yo no me he planteado eso yo no espero nada en concreto porque me vuelvo a repetir o sea sería esperar de ti Gaby lo mismo que puedo esperar de un papá o una mamá que comparte espacio conmigo no sé dónde o del voluntario o sea yo creo que tenemos que hacernos a la idea que más allá de las singularidades que hoy hemos comentado somos personas y entonces lo que vuelvo a decir en la unión está la fuerza entonces yo no me puedo yo Carmen no me puedo permitir olvidarme de que estás ahí Gaby Gaby no hay tanta gente no me lo puedo permitir sencillamente porque es que somos un movimiento de familias es que yo creo que a veces como somos tan grandes y tan no sé qué y plena parece un caballo enorme y no sé qué pero la realidad es que esto subsiste y tenemos esperanza de que las cosas mejoren porque somos familias entonces cada uno de los miembros de la familia tiene su momento y sería un poco suicida olvidarse del lugar que ocupa cada uno y lo que has dicho tú Gaby de que estáis aquí porque lo necesitáis yo estoy totalmente de acuerdo primero porque los grupos se organizan como uno quiere y en segundo lugar porque sí que es verdad que el momento vital que vive un hermano no es el mismo que el que vive un padre o una madre porque yo como tengo la experiencia de vivir las dos cosas lo tengo muy claro pero que no te podría contestar a que espera plena porque sería en este caso algo que ni siquiera me he planteado os lo digo de corazón para mí el movimiento de hermanos pues eso sois lo que sois yo estoy además aquí cuando me necesitéis y no creo que haya nada específico más allá de que tenemos que poner las pilas muchos de nosotros para conseguir que el movimiento de familias tenga la fuerza que tiene que tener antes habéis hecho comentarios sobre entidades sobre técnicos sobre los técnicos son imprescindibles y son nuestros colegas y sin ellos no vamos a ningún sitio pero yo sí que tengo muy claro que esto es un movimiento de familia que es lo que nos justifica porque si no yo Carmen con un montón de años encima estaría disfrutando de mi muy merecida de vacaciones entonces yo sí creo que entre todos nosotros podemos conseguir mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos tu hermana en este caso y también la nuestra porque yo nunca me olvido de la necesidad que tenemos las familias en el más amplio sentido de que los demás se acuerden de que hay que mejorar nuestra calidad de vida yo creo que todos creemos en eso que esto es un movimiento de familias que precisamente por eso estamos aquí y lo que nos da un poco de miedo es que eso se deje de pensar así y por eso seguiremos estamos contigo claro claro que sí somos un movimiento de familia no sé si alguien quiere añadir algo Raquel Aroa porque si no le doy paso a Cristina pues Cristina adelante plantea tu pregunta cuestión de expresión o lo que tú quieras bien hola hola a todos y muchas gracias Carmen que es un lujazo tener de aquí cómplice y transmitiendo tanta tanta tranquilidad la verdad es pues eso es un alivio está muy bien a ver qué iba yo a decir bueno estamos con lo del modelo de bueno la desinstitucionalización te ha salido te ha salido me ha salido me ha costado y lo he deletreado casi y yo me pregunto vamos a ver cómo se puede conseguir que las personas y las familias de verdad puedan elegir o sea que no vaya en detrimento este cambio de modelo que no vaya en detrimento es que yo creo que no tiene que haber un cambio que tienen que convivir los modelos que tienen que ir los dos a la máxima calidad cómo podemos conseguir que convivan y no se pierda calidad en ninguno a ver si me puedo explicar las familias los hermanos o sea las personas con discapacidad tienen que elegir en algunos casos no pueden entonces tenemos que elegir las familias con las grandes necesidades de apoyo qué pasa si alguien elige estar en estar en casa que su hermano su hijo esté en casa cómo conseguimos que se integre o que esté integrado la comunidad cuando estamos dispersando los recursos y dispersando a las personas esa es una pregunta y luego cómo cómo podemos hacer para que los centros que ya hay vayan hacia la máxima calidad y yo pongo el ejemplo que ya lo hice en Valencia también del centro donde está mi hermana que tiene muy grandes necesidades de apoyo y que está una parte del centro es verdad que hay otra parte que no hay una parte del centro que es donde está ella que es una gran afortunada y lo somos su familia está dividida en casitas casitas de cinco personas que por detrás están conectadas de manera que cada uno vive en su casita con sus amigos sus cuatro amigos el cuidador y por detrás están conectadas porque mi hermana por ejemplo le encanta hacer visitas a las casas vecinas porque es muy sociable eso si estuviera en mi casa en el pueblo no lo podría hacer porque no va a tener una persona de apoyo completamente o a mi madre todo el día detrás de ella para que no moleste a los vecinos de al lado si es que se sienten molestados que esa es otra que ese es un trabajo gordísimo que es verdad que falta en la integración en la sociedad cómo se consigue eso que los dos modelos sean viables que vayan a la máxima calidad y que las personas de verdad puedan elegir porque si no no van a poder elegir solo va a haber un modelo bueno esa era mi pregunta principal y luego sobre el movimiento de hermanos os voy a contar una anécdota yo estoy en la junta directiva de mi entidad creo realmente creo que sí que puede haber problemas en mi entidad para que haya por ejemplo en la misma junta un padre y un hijo porque yo he entrado cuando mi madre que estaba en la junta se retiró yo no he preguntado nada porque bueno pues a mí me han abierto camino y me han recibido con pues igual que en la red con los brazos abiertos pero creo que es que es que la familia es un socio en este caso que puede pasar en otras entidades no es que nos quieran excluir es que a lo mejor los estatutos es lo que yo tengo entendido son eso que la familia es socio no personas individuales dentro de la familia entonces a lo mejor por eso no se puede participar dos miembros pero os cuento una cosa una anécdota rápida el otro día no en la junta en la comisión de familias pues hay padres y hay hermanos y cuñados cuñados bueno no sé si ese día estaban y entonces la responsable de familias propuso como éramos bastantes éramos 14 o 13 o así pues propuso dividirnos en dos grupos un grupo de hermanos y otro de padres y nadie quiso sobre todo los padres dijeron no ni hablar es que aportamos conseguimos mucho más y es mucho más enriquecedor si estamos juntos vale o sea que sí sí en la línea de lo que dice Carmen pero es que lo dijeron las familias y la profesional venía proponiendo separarnos que bueno que tampoco está bien porque hablas de temas distintos y luego yo proponía bueno pues vale nos separamos pero luego nos juntamos para poner en común pero no nadie quería separarse pues eso bueno eso se va logrando poco a poco en muchos sitios lo que pasa es que no en todos eso está claro pero que fue espontáneo es que todos dijeron no 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 para qué que no que esto es más enriquecedor al final es Cristina lo que lo que hemos comentado desde el principio además muchas veces hay miedo a lo que no conoces y esa sensación que algunos pueden tener de que si vienen la gente más joven no porque sean hijos ni nada más ni cuñados sino ese miedo que puede haber a la juventud que eso existe y lo sabéis en el día a día pero yo estoy contigo en que hay algo que yo creo que no tiene que ver con injusticia que es las entidades sobre todo las muy grandes no pueden dar entrada a la junta directiva o a una asamblea a doscientas personas por lo menos no con voto pero sí que en una entidad sí que se pueden promover los grupos de trabajo que es la primera parte además para que luego se vaya adelantando un grupo de trabajo de familias tú lo has dicho genial o sea a mí me aburriría muchísimo un grupo de trabajo sectorizado o familias o madres o padres o ya sabéis esa manía que hay por separar entonces yo creo que los estatutos cuando hablábamos de modificar los que obviamente yo no soy quien para modificar ningún estatuto era más en la línea de los prohibitivos que creo que hay algunos que dicen que única y exclusivamente padre o madre que es que ya en el momento vital que estamos en que se dice que las personas con discapacidad también tienen que tener acceso imagínate como nos podemos plantear que no sea un hermano un hermano un cuñado o un voluntario eso por un lado y luego con respecto a la reflexión que tú has hecho de la convivencia de modelos tú has puesto un ejemplo de lo que ya es algo parecido a un mi casa porque las casitas convivenciales que hay entidades como a París en Madrid que también las estaba desarrollando ya son esos primeros acercamientos al respeto a que una persona por el mero hecho sea una persona con grandes necesidades de apoyo no debe de estar en un modelo hospitalario que ese es el problema o sea nadie habla de una casa en la que convivan cuatro o cinco estamos hablando de que nuestros hermanos en este caso muchos son gente muy joven que con el sistema que hay en este momento de institucionalizar al final se convierten en reos de residencias quieran o no en una residencia masificada en la que si ya estamos diciendo que los mayores no es justo que vivan en ese modelo imagínate nuestras personas y más si son jóvenes entonces yo creo que primero no hay por desgracia no hay ningún peligro de que un modelo eche al otro porque van a vivir van a convivir muchísimo tiempo hay otro modelo desde que no hemos hablado y que tú has apuntado algo que es el apoyo o sea el asistente personal figura sin desarrollar está ahí una persona que en su entorno familiar lo que pueda necesitar es un asistente personal para seguir en su entorno natural también es una opción de vida o sea hay muchas opciones entonces lo que no es justo y es por lo que tanto insistimos en cambiar modelos es que solo haya un modelo y que sea el que haya decidido la administración y como una frase terrible que yo oí además aquí en este territorio es que como las personas con discapacidad y alguno de los compañeros lo ha dicho tienen una esperanza de vida mucho más alta ahora ¿vale? antes hablábamos de vidas de 40 años ahora hablamos de vidas que superan las nuestras pues que como el como decir como el reciclaje o el cambio de personas no pasa como los muy mayores que van falleciendo y se va quedando la plaza los nuestros pueden ser 80 años de plaza pues que para esos hacen residencias grandes porque es que si no no les da la vida para hacer casitas o sea imaginaros que salvajada se llega a oír ¿no? entonces yo creo que lo ideal es primero que se tenga en cuenta todos los perfiles tú has definido muy bien las personas con grandes necesidades de apoyo pero se puede tener grandes necesidades de apoyo no tener lenguaje si no es apoyado pero también querer vivir una vida en comunidad ¿por qué no? ¿quiénes somos nosotros para decidir que no? lo que tenemos que tener son los medios para que ese modelo de persona pueda tenerlo otra por perfil se me ocurren 200 ejemplos está mucho más segura en un entorno en donde a los que va a ver son sus amigos de la casita al lado pues ¿por qué no? yo nunca me a nivel Carmen nunca me opondría a nada de eso pero sí que creo que tenemos que abrir el camino para que la comunidad entienda que nuestras personas tienen que tener su sitio donde quieran o sea si es en un piso tutelado que ya hay ejemplos o si es una casa en un pueblo que tenga unas determinadas características y como hay ejemplos creo que en Castilla y Leo lo hay pero en el País Vasco también ese respeto a quedarte en tu casa con los apoyos que se necesiten no sé si Cristina si te he contestado pero bueno sí yo creo que estamos de acuerdo lo que pasa es que bueno yo lo veo muy complicado o sea que haya medios económicos para apoyar los dos o los tres modelos o casi individualizado lo que quiera cada familia lo veo complicado pero se está en ello o sea al final esto es como hace 60 años nadie pensaba que hoy nuestra preocupación era hablar de la red de hermanos vale hace 60 años era decir donde ponemos ponemos colocamos a nuestros hijos y hoy estamos en esto pues yo espero verlo pero si yo no lo veo pues que la siguiente generación pueda ver que las vidas de nuestra gente merecen la pena bueno ahí entiendo que estaremos todos en esa lucha por conseguir esos recursos porque es verdad que van a ser necesarios y bueno dándonos tiempo pero sí yo creo que está claro que todos los modelos tienen que convivir porque cada persona va a expresar su modelo precisamente de vida y en eso estamos no sé si alguien quiere decir una última reflexión idea planteamiento pregunta porque ya andamos un poquito fuera de tiempo si no pues os agradezco muchísimo a todas y a todos especialmente a Carmen Raquel y a Roa que nos hayan dedicado este tiempo y esta tarde a hablar con nosotros y evidentemente a todos los que os habéis conectado pues en plazo para una próxima ocasión que anunciaremos sobradamente a los hermanos y hermanas de Castellón que por aquí veo mucho pues en plazo este sábado que tenemos ya el 14 con encuentro de hermanos 14 años llevamos haciendo encuentro de hermanos felicidad sí y luego también bueno pues en noviembre tenemos el encuentro nacional que ahí ya no tomo partido los que podamos vamos y los que no podamos pues no vamos y otros irán así que nada los que puedan los que puedan nos veremos ya estaría ahí pues muy bien Carmen muchísimas gracias Carmen muchísimas gracias Raquel muchísimas gracias Aroa y muchísimas gracias a todas y a todos por conectaros espero que os haya gustado esta charla Carmen te emplazamos para una próxima ocasión para hablar de de otros temas distintos y a lo mejor ya no de movimiento de hermanos sino de otros temas que nos preocupan y nos interesan muchas gracias venga adiós hasta luego adiós